AFIRMACIONES PARA MUJERES PODEROSAS Las palabras YO SOY son dos de las palabras más poderosas en el lenguaje humano. Lo que pongas seguido a estas dos palabras se convertirá en tu realidad. Así que te invito a crear tu realidad. Repite conmigo. YO SOY MUJER YO SOY LIBRE YO SOY INDEPENDIENTE YO SOY VALIENTE YO SOY CAPAZ YO SOY FUERTE YO SOY PODEROSA YO SOY INTELIGENTE YO SOY PERCEPTIVA YO SOY SALUDABLE YO SOY HERMOSA YO SOY ATRACTIVA YO SOY CREATIVA YO SOY PERCEPTIVA YO SOY POSITIVA YO SOY RECEPTIVA YO SOY FELIZ YO SOY EQUILIBRADA YO SOY UNA GRAN COMUNICADORA YO SOY FUERTE YO SOY UNA HIJA AMOROSA YO SOY EMPRENDEDORA YO SOY EMPRENDEDORA Yo soy una gran líder Yo soy carismática Yo soy encantadora Yo soy abundante Yo soy afortunada Yo soy extraordinaria Yo soy joven Yo soy infinita Yo me amo Yo me valoro Yo me respeto Yo me cuido Yo amo mi cuerpo Yo vibro en el amor Yo me acepto Yo me perdono Yo hago realidad mis sueños Yo soy un imán para los milagros Yo soy vibrante Yo soy vibrante Fuerte y vital Yo soy amor en total plenitud Yo soy la riqueza Yo soy la riqueza que fluye dentro de mí Yo soy responsable de mis acciones Yo soy responsable de mis decisiones Yo soy fuerte y valiente Yo soy poder absoluto Yo soy paz y tranquilidad Yo soy una creación divina Yo soyza Yo soy responsable y capaz Yo soy un canal de energía perfecta Yo soy un ser amado y bendecido por el universo Yo soy luz. Yo soy la ley de atracción en estado puro. Yo soy potencial ilimitado. Yo soy alegría y felicidad. Yo soy prosperidad. Yo soy la armonía perfecta de mi cuerpo y mis emociones. Yo soy salud. Yo soy energía. Yo soy vida. Yo soy abundancia. Yo soy responsable de mi vida. Yo soy quien controla mis propios pensamientos. Yo soy alguien que se compromete. Yo tengo una gran determinación. Yo soy capaz de llegar al éxito. Yo soy capaz de concretar mis sueños. Yo soy alguien que posee riqueza de todo tipo. Yo soy paz. Yo soy paz. Yo soy abundancia. Yo soy alegría. Yo soy jurídica. Yo soy autodeterminatia. Yo soy una persona educada Yo soy paciente Yo sé esperar el momento oportuno Yo soy el momento presente, aquí y ahora Yo respeto y cuido mi cuerpo Yo cuido mi salud Yo valoro el trabajo que realizan mis órganos vitales Yo soy bella Yo soy las ganas de vivir al máximo Yo aprendo rápido Yo valoro y agradezco todo lo que tengo Yo valoro y agradezco todo lo que recibo Yo valoro y agradezco la buena predisposición de quienes me rodean Yo soy afortunada Yo soy generosa Yo soy amorosa Yo soy un ser de luz Yo soy agradecida Yo agradezco a mis células por renovarse constantemente Yo me amo y me acepto tal como soy Yo soy un imán para el dinero Yo soy una hija amorosa Yo soy emprendedora Yo soy exitosa Yo soy una gran líder Yo soy carismática Yo soy encantadora Yo soy abundante Yo soy afortunada Yo soy extraordinaria Yo soy joven Yo soy infinita Yo soy un imán para el dinero Yo soy un imán para el dinero Yo soy un imán para el dinero Yo me valoro Yo me respeto Yo me cuido Yo amo mi cuerpo Yo vibro en el amor Yo me acepto Yo me acepto Yo me perdono Yo hago realidad mis sueños Yo soy un imán para los milagros Yo soy vibrante Yo soy vibrante Fuerte Y vital Yo soy amor en total plenitud Yo soy la riqueza que fluye dentro de mí Yo soy responsable Yo soy responsable de mis acciones Yo soy capaz de concretar mis sueños Yo soy alguien que posee riqueza de todo tipo Yo soy paz Yo soy amor Yo soy abundancia Yo soy alegría Yo soy fe Yo soy optimista Yo soy optimista Yo soy una persona educada Yo soy paciente Yo sé esperar el momento oportuno Yo soy el momento presente Aquí y ahora Yo soy mentira Yo soy